Only You dice, entré con asilo a Estados Unidos, después apliqué para la visa U y luego me casé con un americano. ¿Cuál opción considera que es la mejor? Wow, pues no lo sé porque no conozco su asilo. Hay personas que vienen con casos muy fuertes de asilo político y si ya lleva años con la solicitud, pues quizás convenga más seguir eso. Y la visa U tarda cinco años para que la decidan. Así es que la visa U es una buena manera para muchos para emigrar si han sido víctimas de un crimen violento y a lo mejor tienen algo en su pasado. Un castigo permanente, una deportación, han tenido problemas de entrada si los han agarrado con fraude, con visas falsas, han tenido entradas y salidas repetidas o han tenido crímenes. La visa U es ideal para esa persona porque permite pedir perdones. Entonces, la visa U nunca la descarto solo porque tarde cinco años. A veces es la única opción para alguna persona. Y la otra dice que se casó con un estadounidense. Esa es otra opción, pero no sé. Dice que entró con asilo. Digo, no creo que entró con asilo. Entró y pidió asilo en Estados Unidos. Si entró ilegalmente, pues va a tener que salir a su país y se casa con el ciudadano y él la pide. Bueno, ya se casó, pero él la pide. Entonces, yo lo que hago con mis consultas es que hago una evaluación, un análisis pros y contras de seguir el asilo. Pros y contras de empezar una visa U y pros y contras de empezar un caso por su esposo. Y que analizo ahí las posibilidades de éxito, el costo, el tiempo y las necesidades de la persona. A lo mejor la persona dice yo no quiero salir del país. Entonces, nos vamos por el asilo, por la visa U. Hay otras personas que dicen yo quiero lo más rápido, no importa lo que cueste. Entonces, cada caso, como vengo diciendo ya tiempo, es individual y mucho tiene que ver con las circunstancias de cada persona. Vámonos con la siguiente.